Luego de una semana de paralización en que las actividades se vieron totalmente restringidas, especialmente desde el pasado viernes donde incluso se suscitaron ataques a propiedad privada, el rostro de Huaraz cambió radicalmente. Las unidades interprovinciales comenzaron a despachar normalmente, mientras que los pasajeros también adquirieron sus pasajes y en otros casos se produjo el canje correspondiente por los servicios anteriormente no realizados. Los mercados también abrieron sus puertas y los vendedores ya comenzaron a recibir el stock de sus productos que estaban agotando. Igualmente, en los grifos también recibieron los stocks de combustible que ya se había agotado. La defensora del pueblo, por su parte, dijo que ahora lo que se quiere es que el diálogo se imponga y a través de este mecanismo se busquen las mejores soluciones. El tema de evaluación respecto a los diversos pedidos será materia de evaluación de cada entidad que le competa. En nuestro caso, de ser necesario es tener una supervisión dependiendo de lo que se pida para que se pueda canalizar conforme a los procedimientos cada uno de los pedidos.